... ...yo la Navidad... ...por supuesto que... ...que las Navidades... ...papá Noel a mí no me dice nada... ...porque luego es cuando se junta... ...toda la familia... ...luego ya el Año Nuevo... ...y la Navidad... ...ya que nos dispersamos un poco... ...las tres cosas... ...las tres cosas, pues muchísimas gracias... ...yo la Navidad que luego lo suyo de ellos... ...la Navidad... ...la Navidad... ...pues que te diría yo lo mejor... ...yo creo que nos quedaremos con la Navidad... ...con la Navidad... ...claro... ...y usted caballero... ...por la Navidad... ...yo es que como he vivido muchos años en Francia... ...festejo los dos... ...me gusta festejar los dos... ...Papá Noel y Reyes... ...y usted señora... ...la Navidad y Reyes Magos... ...los Reyes Magos... ...yo la Navidad por supuesto... ...la Navidad... ...en Navidad y Reyes Magos también... ...bueno, en teoría Reyes Magos siempre... ...lo que pasa es que va... ...en auge el Papá Noel... ...pero vamos... ...pero siempre vive Reyes Magos... ...yo la Navidad... ...¿Usted? ...también... ...la Navidad... ...uy, las tres cosas... ...pero quizás más la Navidad... ...yo la Navidad... ...la Navidad también... ...los Reyes Magos... ...pues Navidad y Reyes Magos... ...Papá Noel... ...pues Navidad...